Julio Jaramillo No te asombres si te digo que fuiste Una ingrata con el pobre corazón Con el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensaba que te adorabas tierra Y a tu lado como nubes no me sentí Y por eso se cerraron de la vida Sin el vencido lo que Dios me ríe Amo de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo consolarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Solo conseguirás Si no te nombré nunca más Amo de mis amores Y después de quererte No hay cuidado que la fe De eso no se enterará Déjame decir que una mujer Que ha dio mi suerte Se pegará de todo Que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba Y a tu lado como nubes no me sentí Si no te nombré nunca más Así que se cerraron de la vida Sin el vencido lo que Dios me vi Amo de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo consolarte Sin poderte contemplar Y a tu lado como nubes no me sentí Y a tu lado como nubes no me sentí Más, más, por el de mis amores, sin la más que de creer, no hay cuidado que la fe de eso no se entera más. Quiero decir que la mujer cambió mi suerte, se muraron de mí, que nadie se podía sufrir, se muraron de mí, se muraron de mí, se muraron de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Se muraron de mí, que nadie se va a sufrir.